Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y en este vídeo os queremos mostrar análisis, unboxing y nuestra opinión de los auriculares inalámbricos con bluetooth deportivos de esta marca se llama OK y está disponible en Amazon el modelo que estamos analizando es el EP-B4 así que vamos primero con el unboxing como veis, OK siempre realiza embalajes, ¿no? pues que pone aquí Go Green with OK que son reciclables y que no contienen plástico entonces siempre van a ser pues de cartón una cosa que la verdad que se agradece bastante vamos a abrir la caja, como veis pues nos encontramos dos partes dos cajas dentro, vamos a sacarlas las dos también son de cartón también reciclable, la verdad es que el embalaje en este sentido pues es bastante bueno, como veis los auriculares, tiene un diseño bastante peculiar ahora iremos analizándolos más a fondo y en esta otra caja pues visiblemente nos vamos a encontrar con todo el resto de documentación así es tenemos por un lado la documentación y manual de instrucciones de los auriculares por si queremos saber cómo se cargan cómo se pueden conectar cómo se pueden vincular con un iPhone con un dispositivo Android ya que funcionan con tecnología Bluetooth de lo cual os hablaremos ahora luego viene aquí un cable os preguntaréis para qué es el cable bueno, pues como son inalámbricos tienen batería interna la tienen dentro de uno de los auriculares y se cargan como veis con esta conexión que está aquí que es micro USB y lo tenemos que cargar lógicamente a la pared o a un ordenador o a cualquier batería externa que tengamos con este cable que viene como veis tiene una toma micro USB y en la otra parte una toma USB el cable está bastante bien además es pequeño y a nosotros particularmente bueno, pues este tipo de dispositivos que son auriculares nos gusta que los cables sean pequeños para que no haya mucho bueno, pues mucho cable por la mesa donde trabajamos y luego incluye una cosa que suelen incluir los auriculares la verdad pues de gamas más altas que son bueno, pues una cantidad de accesorios como puede ser este dispositivo de aquí o esta pequeña goma que es para poner el cable se mete por este lado se mete por el otro lado y lo que hace bueno, pues es ajustarlo a nuestra cabeza a nuestra nuca de tal forma que no se va a mover o sea que esto es una cosa que viene muy bien luego como veis vienen dos tipos de recambios para los oídos tiene el tamaño grande y el tamaño más pequeño porque viene de serie montado con el tamaño mediano y luego esta parte de aquí que estoy tocando con el dedo vale, esto es lo que se va a poner en el oído y como veis pues también como son deportivos pues también se incluyen otros dos recambios por si los queremos utilizar así que en este sentido la verdad es que van muy bien equipados el embalaje pues no vamos a necesitar adquirir ninguna otra cosa que sí es cierto que con otros auriculares del mercado pues sí que echábamos en falta por ejemplo esta pieza de aquí o que no tenía recambios y los teníamos que comprar aparte entonces en ese sentido la verdad es que estamos bastante sorprendidos con esta marca vamos a quitar esto lo primero decir que no pesan demasiado son bastante ligeros la verdad teniendo en cuenta que tiene la batería interna pues podríamos estar hablando de uno de los auriculares más ligeros que hemos cogido de este sentido de deportivos el cable como veis es plano las ventajas que tiene un cable plano respecto a un cable que sea pues como siempre circular es simplemente que no se va a enredar tan fácilmente como un cable de circular nada más lo que pasa es que bueno un Bose por ejemplo apuesta por los cables circulares que tampoco se enredan pero bueno este con un cable de como decimos plano te aseguras que no se va a enredar los hemos cogido en color verde que es un color que la verdad es que nos gusta aunque es verdad que bueno como veis es un color cantoso o sea se notan bastante pero bueno como es un color deportivo y ahora está muy de moda el llevar colores vistosos haciendo deporte pues tampoco tendremos ningún problema como veis obviamente hay un auricular derecho y hay un auricular izquierdo y bueno pues características que tienen como veis se mete como hacia atrás el auricular lo cual nos va a permitir que no se nos caiga cuando estemos haciendo deporte y en el caso de este auricular tiene un botón de bajar el volumen luego tiene este botón para suponemos parar y reproducir la música y un botón de subir volumen directamente en el auricular y por tanto no lo tendrá en el cable algo que sí que hemos pensado que está bastante bien pensado porque generalmente ese control de volumen que está en el cable suele estar detrás de nuestra cabeza y bueno pues no es demasiado intuitivo y si está aquí en el auricular pues siempre estará en el mismo sitio evidentemente y luego en el otro auricular tenemos esta pestaña de aquí que si la levantamos como veis tenemos la conexión para recargar los auriculares con la batería como os hemos comentado funciona con la tecnología bluetooth y a continuación nos vamos a mostrar como lo podemos enlazar con los nuestros distintos dispositivos como veis para cargarlos hemos tenido que conectarlo al ordenador y en este auricular de aquí como veis se ilumina el logo de aquí en color rojo y previsiblemente cambiará de color una vez que esté cargado así que es como un led de notificación del estado de la batería una cosa que también tenemos que tener en cuenta que hay muchos auriculares del mercado que no llevan y estamos como decimos hablando de unos auriculares que son pues bastante baratos para las características que estamos encontrando en cuanto a diseño y en cuanto a funciones para vincular los auriculares con vuestro iPhone lo que tenéis que hacer es ir a ajustes en ajustes buscar el apartado bluetooth y activarlo si no lo tenéis activo lo siguiente que tenéis que hacer es en los auriculares estéis o no cargándolos lo vais a mantener pulsado este botón de aquí que es el multifunción tres segundos hasta que como veis aparece bueno pues un símbolo o un color azul y aquí ahora a continuación aparecerán los auriculares OK como veis aparecen aquí pulsamos OK EP B4 y como veis ya están conectados lo siguiente que podemos hacer es darle información y como veis lo único que podemos hacer es omitir el dispositivo para borrarlo así que así se vinculan los auriculares como veis es francamente sencillo como veis cuando está cargando se ilumina un LED en color rojo y cuando se esté vinculando con otro dispositivo cuando esté vinculado se mostrará este logo de OK en color azul parpadeante en cuanto a las características técnicas de los auriculares tenemos que destacar que tiene bluetooth 4.1 lo que nos va a permitir usarlos con nuestro iPhone o con cualquier otro dispositivo que tenga bluetooth y además como esta versión 4 lo que ofrece es una autonomía mucho mayor que si tuviera un bluetooth más antiguo y que además la sincronización y la vinculación como habéis visto es muy sencilla según el fabricante la autonomía de los auriculares es de 4 horas y media de duración estamos frente a unos auriculares que tienen un peso de 113.4 gramos lo cual es bastante poco y lógicamente están pensados para el uso deportivo ya que en este tipo de actividades cuanto menos pesos llevemos encima mejor uno de los aspectos que consideramos más importantes de los auriculares deportivos es la comodidad en este apartado tenemos que decir que hasta el momento no hemos encontrado unos auriculares que no se caigan cuando corremos y estos ok no son una excepción si nos los colocamos como indica el fabricante junto al tamaño de almohadilla recomendado y comenzamos a trotar ligeramente notaremos como se mueven hemos encontrado un pequeño truco y es ajustar lo máximo posible la cinta a nuestra cabeza y pasar el cable rodeando cada oreja de tal forma el peso de los auriculares no hará que estos se caigan si hablamos de la calidad de audio tenemos que tener en cuenta siempre su precio 19 euros si los compramos en amazon no vamos a encontrar unos auriculares que suenen mejor y que sean más baratos para los aficionados del sonido sin duda serán capaces de sacar muchos aspectos negativos que los tienen si montamos por ejemplo en bicicleta y a nuestro alrededor hay ruido o aire repercutirá directamente en la calidad de sonido así como en la potencia del audio si los usamos para correr o para pasear el aire no será un problema y serán unos buenos candidatos para acompañarnos durante nuestra actividad deportiva nosotros no usaríamos estos auriculares para otro cometido como resumen tendríamos que decir que por el precio que tienen no podemos pedir más por poco menos de 20 euros tenemos unos auriculares que no tienen una calidad de sonido mala tienen una autonomía correcta así como controles de volumen y canciones desde el propio auricular quizás el punto más negativo haya sido su colocación a la hora de correr pero colocándolos por encima de la oreja como os hemos comentado este problema queda solucionado seguimos pensando que en cuanto a auriculares deportivos la mejor opción es comprar unos de las marcas Sennheiser que disponen de cable y que tienen un soporte para la oreja en la parte superior o bien si los necesitamos inalámbricos por bluetooth los Power Beats 2 son una buena opción también el modelo Soundsport de Bose ofrece una calidad de sonido superior al resto de modelos pero no son inalámbricos y su precio es más elevado como siempre si os ha gustado el vídeo os pedimos que deis un like y compartáis el vídeo con vuestros amigos en las redes sociales y recordad que nos podéis seguir en el canal de youtube en la página web hablando de manzanas punto com y en nuestros perfiles de twitter arroba h de manzanas facebook y google plus muchas gracias y recordad que podéis comprar estos auriculares directamente desde nuestra página web en amazon por menos de 20 euros hasta pronto